La delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, el director del Museo de Chiclana, Jesús Romero, y el autor de las obras, Antonio Martínez, han inaugurado la exposición El Jardín de las Delicias, que estará abierta al público en el museo hasta el próximo 12 de septiembre. Se trata de una muestra compuesta por 20 piezas que realizan un guiño a la obra del Bosco en un lenguaje tan atemporal como el famoso tríptico del Prado. De hecho, estas obras dan esa misma sensación de extrañeza y atmósfera onírica que los retratados en la otra obra. Ahora contentos de volver a recuperar esta exposición que estaba pendiente y que espero que la ciudadanía venga a disfrutar mucho de esta exposición fotográfica que nació, como dice Antonio, como un libro, con idea de hacer un libro y que es basada en la obra del Jardín de las Delicias de Bosco y aquí recoge todo lo que Bosco quería plasmar también, pero a través de fotografía del desnudo, un desnudo muy natural y con un poco colorido, pero muy creativo y muy enraizado también en la naturaleza. Y bueno, pues pretendiendo, pues me imagino, ahora nos contará Antonio, pues todo lo que era contextualizar también la obra de Bosco y significar el paraíso, me imagino, la creación y el infierno. Veinte piezas que son todo un manifiesto, un posicionamiento bello a la par que contundente. No en vano, Antonio Morales, desde su propuesta rotunda y radical, se yergue como activista visual en un viaje del yo al nosotros vertebrado por el sentido transformador de la imagen, donde el cuerpo humano es protagonista del sentido de lo real. En palabras del poeta Raúl Alonso, que subraya la inserción del hilo narrativo de esta muestra en este discurso postdramático cuyos orígenes se remontan a mediados del siglo XX, la exposición El Jardín de las Delicias constituye una obra con muchas capas, más bien estratos, sedimentos que se apilan uno sobre otro entramados por una delicada semántica de la relación entre la superficialidad de la carne y la interioridad del mito que ha construido la identidad de la cultura judeocristiana y su estructura liberal capitalista basada en la normatividad de cuerpos diseñados para el consumo. Cuerpos modélicos, atractivos, deseables y físicamente perfectos que es lo que vende en la publicidad, en la vida social y en las revistas de moda. El Jardín de las Delicias es un punto de fuga para que podamos reencontrarnos con el cuerpo humano, con cuerpos que son muy naturales, que como veréis en la fotografía no están dentro de ningún estereotipo de la moda ni nada parecido. Como ya he comentado, es un proyecto que nació como un libro, un libro que lleva el mismo título, un libro que se publica en el 2018, pero que después, evidentemente, como gran parte de las obras, necesita ser colgada en unas paredes en una exposición para que sea más fácil visualizarla. Estuvo recorriendo diferentes lugares en Málaga durante el Festival de Cine y ahora aquí viene a Ciclana, como hemos dicho, después de un año de espera que han merecido la pena porque es un lugar y un museo maravilloso y una ciudad encantadora que el poco tiempo que tenía ayer para pasear y esta mañana merece la pena venir aquí, pasear por sus calles y, por supuesto, entrar en este museo que también dirige Jesús y que es muy completísimo y que invito desde estos micrófonos a que cualquier ciudadano de Andalucía se venga a Ciclana, no solo a sus playas, que son maravillosas, por supuesto, pero que también la cultura necesita complementar ese atractivo turístico. Y la cultura, en definitiva, es también un lugar de encuentro para todos los ciudadanos, en este caso, en Ciclana. Por lo tanto, yo invito a recorrer esta fotografía, este libro para que nos reencontremos, nos reencontremos primero con el paraíso ahora que tanto lo necesitamos y ahora que hemos salido de ese otro infierno que parece que vamos a salir ya y, repito, la cultura es ese punto de encuentro.